Confiados y con esperanza, así se encuentran los migrantes que viven desde hace más de un año en un campamento habilitado en el río Bravo, en la mexicana Matamoros. Desde allí celebran el triunfo del demócrata Joe Biden. Así lo expresa Belina Mejía, migrante hondureña. Me siento muy contenta al saber que tenemos un nuevo presidente que lo va a saber valorar, porque tenemos mucho tiempo de estar sufriendo aquí en el campamento. Por eso, por fe de Dios, logramos lo que queríamos a Biden. La espera ha sido larga para los centroamericanos y familias de diversos países que están encapsulados bajo este esquema conocido como permanecer en México, que impuso el presidente Donald Trump y que ha dejado a cerca de 70 mil migrantes de diferentes países en varios puntos de la frontera norte de México, a la espera de que una corte estadounidense resuelva su solicitud de asilo. Dennis Flores, de Honduras, espera que se desplieguen acciones que los beneficien. Pues él ha prometido legalizar más de 10 millones de indocumentados y agilizar los casos de asilo de las personas que estamos aquí en México, entrar a pelear nuestros casos de asilo en Estados Unidos. Durante la campaña, el hoy presidente electo, Joe Biden, aseguró que buscará aprobar una reforma migratoria para ayudar a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en el país. Joel Fernández, de nacionalidad cubana, confía en que su situación cambiará pronto. El huracán Eta, que ha dejado graves destrozos y muertes en Centroamérica, y la pandemia del coronavirus, que mantiene económicamente paralizadas a las naciones, serían algunas de las razones por las que grupos de personas estarían dispuestos a abandonar sus regiones en busca del sueño americano.